Gracias profesor, pues es cierto, todos nosotros nos movemos, respiramos, hablamos, pensamos porque Dios es grande y Él nos da todo lo que nosotros tenemos. Cada uno seguramente tiene su forma de hablar con Dios y yo invito no solo a los niños, sino a todos los padres de familia para que podamos elevar una oración a nuestro Creador ya que Él siempre nos escucha. Yo lo hago de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sea gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, en esta hermosa mañana te quiero dar gracias por la vida de todas las autoridades municipales, educativas. Te doy gracias también por todas las personas quienes han hecho posible que esta actividad se lleve a cabo. Por los niños, que seguramente ellos tienen un corazón inocente y que en esta mañana, pues, nos demostrarán también diferentes actividades para que nosotros, a través de ese ejemplo, podamos también inspirarnos y conducir a nuestra Guatemala en una Guatemala en paz. Te damos gracias también, Señor, por los padres de familia, quienes sabemos que con mucho esfuerzo y por amor a cada uno de sus hijos también han apoyado esta actividad. Te pedimos, Señor, que Tú nos conduzcas bien desde ahora hasta el final de estas actividades programadas. Te pedimos también, Padre bendito, por todas las personas quienes sufren, quienes quizás a esta hora están postrados en una cama. Sabemos, Padre bendito, que Tú tienes planes en nuestra vida y te pedimos por ellos para que les des mucha fortaleza. A todas las personas también quienes de una u otra manera padecen de algún problema, de alguna enfermedad, de alguna dificultad en su vida, que Tú, Señor, levantes Tu mano poderosa y que Tú guíes y resuelvas todo cuanto nuestra vida necesita. También quiero acudir a nuestra Madre, la Virgen María, que en ella intercede por nosotros ante su Hijo Jesús. Sabemos que ella es una Madre amorosa y nos acoge a todos nosotros. Todo esto, Señor, te lo he pedido en nombre de todos los niños y que estoy segura que Tú has escuchado esta palabra. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Tu Hijo amado, quien vive y que reina por los siglos de los siglos. Amén. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Pues después de encomendarnos en las manos del Creador, también tenemos la intervención de uno de los miembros del comité. En esta oportunidad tenemos al profesor Andría Nafú. Así es que las palabras son para él, para cada uno de ustedes. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Vámonos a estar agradecidos en esta hermosa mañana. Tenemos el sol ya radiante y tenemos la oportunidad de estar acá en esta hermosa mañana. Saludamos fraternalmente al señor alcalde municipal y a su honorable corporación, a los alcaldes auxiliares y a las bellezas que representan nuestro municipio, a los señores supervisores. Un buen día para cada uno de ustedes. En esta mañana nos sentimos muy contentos como comité de fiestas patrias al poder realizar esta primera caminata cívica en honor a nuestra patria por celebrar los 197 años de independencia. Creemos que es poco lo que estamos haciendo, pero si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer por nuestra patria? Así que en esta mañana, pues, estamos muy contentos y damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, a cada uno de los establecimientos ya presentes, ya organizados en esta mañana y esperamos que esta actividad sea de la mejor manera. Esperamos que los niños más pequeños puedan sentirse orgullosos de ser guatemaltecos y cómo no decir de ser pachuneros. Así que, muy bienvenidos a cada uno de ustedes. Que Dios bendiga nuestra patria, que Dios bendiga a Guatemala, que Dios bendiga a Pachín de los Recuerdos. Bienvenidos y que disfrutemos de esta primera caminata cívica del nivel 41 y 42. Muy buen día a cada uno de ustedes. Gracias, profesor. De igual manera, tenemos a continuación el mensaje del señor alcalde municipal, señor Reyes Fatal, y den las palabras de inauguración de las actividades que le bendiga, señor alcalde. Muy buenos días a los miembros del consejo municipal, a las autoridades comunitarias, a las autoridades educativas, al comité de independencia, en especial a los niños que les engalanan esta caminata, la mañana de hoy, a los padres y a la familia y respetables y a los vecinos que nos acompañan en esta oportunidad. En nombre de la municipalidad, les damos un fraternal saludo con nuestro deseo porque estos 17 años de independencia podamos seguir nosotros trabajando fuertemente para que ellos se mantengan para el bien de cada una de las generaciones que vendrán después de nosotros. Nuestro agradecimiento sincero y como municipalidad, pues aquí estamos haciendo acto de presencia con el mismo deseo y la misma voluntad y sobre todo agradecidos con Dios porque nos permite un tercer año poder participar en estos eventos tan importantes para la vida de nuestro municipio y nuestro país. Por lo que, en nombre de la municipalidad y como autoridad, pues declaro inaugurado las fiestas de independencia y principalmente la caminata con los más pequeños, esperando que todo lo que hagamos sea del agrado de Dios y para cada uno de ustedes. Bendiciones y que Dios realmente bendiga siempre nuestro querido pueblo. Muchas gracias. De esta manera, estamos dando inicio a la primera caminata cívica de este año 2018. Así es que estamos entonces iniciando a caminar con los niños y niñas más pequeñitos de cada establecimiento de este bello municipio, la tierra de Girasuelos. Así es que bienvenidos, gracias por los aplausos que vaya a usted a leer a cada uno de nuestros niños en esta mañana especial del 13 de octubre. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias!